¡Toma las zonas! ¡Toma las zonas! Tome agua A ver que vamos a hacer hoy Hombre vamos a andar de escopeteras perros Hola dudes como estan Hoy dudes vamos a usar esta madre que se llama Orale Su nombre es Orale de ahora en adelante Ahora sea fractetista esta cosarda De verdad que Me gusta mucho Empezar los videos asi Utilice muy bien mi cobertura Y luego la cague bien estupidamente Hombre hoy vamos a hacer Escopeteras completamente Ok vienen atrás Toma A ver acá vienen Olí ¡Oh! ¡Eh! ¿Por qué no se? ¿Por qué dejalo mi belegue que anda? Vamos acá a ver Vamos a ver que vamos a hacer Muy bien dudes Ah también vamos a usar el tercer axioma ¡Nani! ¡Órale! Oye es que esta ligerita de usar Y eso es muy bueno Ay este cuchillo Oye necesito cambiar la configuración del control Ya Tres semanas, cuatro semanas Changos manos Es como cuando les digo El siguiente video ya lo estoy haciendo Imbécil te crees muy gracioso Perdón Ay rápido Muy bien Creo que hay alguien allá ¿O qué les parece si mejor hacemos un video de esta cosa? ¡Oh no! ¡No, no, no, no! Ok Creo que vamos a salir aquí ¡Ay wey! No le di ni una vez ¡Cabrón ya! Ahora van a salir allá Ahora van a salir allá Quiero usar mi super Y lo voy a usar Y lo voy a usar Ok ¿Dónde están? Aquí vamos a darle a este wey 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 ¿Dónde están? ¿Dónde estás? ¡No! ¡Moli! ¡Tengo una escopeta! ¿No sé que es mucho? ¡Ah! ¡Ah! Uy, wey! ¡Uno a ver aquí! ¡Oh! Ok Oye lo saco muy rápido y la escopeta también ay wey que no me lo limpo oh te va más muy bien a ver vamos por el amo porque es que neta voy full escopeta hasta el rimuo wey pícansela a las 3, 1, 2, 3 pícansela gracias y wey están todos ahí están todos cuidado yo creo que he llegado uy esta granada si me dio wey ok muy bien quítate 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 me vamos a sacar oh no oh no changos no no ah me equivoqué de arma wey todo idiota ya ven oye mira con la salud que los deja wey que anda a ver espérame híjole iba a usar mi super allá prueba de fuego no no me hagas daño por favor no me hagas daño uy hombre neta voy a andar de escopetera todo el tiempo wey me convertí en lo que juré de destruir que onda que me dio a mi el estup- a ver chingados déjame de borro esta cochinada ya estoy enojado eh a ver capacitor elemental mmm 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 hola dude espero que estén recibiendo todo el amor del mundo hijos de su pink boy y si no yo les mando todo mi amor papus todo todito todito besos cabrones es que siento así como que son mis amigas y así siento bien bonito siento bien lindo papus y bueno dudes esta madre esta cochinada de escopeta se llama fracdetista imagina eso como el último sonido que escuches ay wey esta madre es un armazón de precisión entonces pues no tiene tanto impacto como una de armazón agresivo entonces está como que rarilla wey bueno el punto es que esta cochinada nos salió con primer disparo mayor precisión y alcance en el primer disparo del ataque honestamente me da igual porque pues en el cristal no hay mucho amo pesado pero pues eh está bien y en realidad es la única que me salió así más o menos docente porque me salió con show completo y alcance en obra maestra creo que la vieron está chida pero hay algunos casos en los que mami nos deja una vacaquita de vida tienes que terminar la baja de alguna manera ¿no? y pues fallar un tiro con una escopeta pues es muy malo ¿verdad? el punto es que pues vamos a ver qué tal funciona esta cochinada hasta ahorita creo que ha funcionado bien la verdad es que pues ando un poquito nervioso wey pero ya calentando no hombre nos van a pelar todos los pero ya lo veremos en el otro video que sí que el mapa del futuro se encargue de eso jaja ese wey está bien pendejo de seguro jaja ese mapa del futuro no hombre el mapa del futuro tiene muchos pedos ahorita jaja toma la zona bueno el video va a ser del tercer axioma ¿qué les parece? está bonito este wey nunca había hecho video de este wey por eso decidí hacerlo ahorita es que este mapa es muy abierto entonces pues no vamos a tener muchos enfrentamientos directos con escopeta holi cuidado no sé creo que vienen aquí creo que hay alguien mira aquí oh viene este aquí oh quítate quítate ahora vamos a oh neta órale ahora vamos a ponerse ahí muy bien ahora vamos acá a hacerle cochinotes ajay ajay holi jaja es que qué fácil es usar una escopeta pasivamente nice uffi ah esa me gustó wey ok ahora allá ay oh ajay es que pinche sensibilidad vamos a sacar ajá buena wey y es que necesito hacer bajas con la escopeta wey ajá ajá otra sírmele wey ajá se me desbordó el valor hola y lo iba a saludar déjenme voy a reiniciar mi valor con Shaxito y regresamos qué les parece besitos eh qué bonito wey fracto qué frac 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 detista ay ahorita que fui con Shaxito me dio esta cochina es como la ven vamos a ponerla wey al cabo de nueva aserción muy peligrosa no sé si vieron el reto no sé si vieron el reto de los bombarderos ok ok vamos a andar de escopeteras vea que viondas jeje guay nooo jajaja pero dónde vienen los no sé holi adiós aquí hay alguien agachado ok te has convertido en lo que juraste es ir jeje y qué wey me malvergas mi dignidad no puede estar más pisoteada en la vida entonces qué más da ahora creo que ahí sale algo muy bien ahora viene alguien aquí uffi y una buena dudes vamos a salir acá ok rápido ok changos creo que si es el sniper voy a valer los dos vamos eso no sé qué changos traiga y no elegí las ventajas pero pues qué importa es que mira yo digo que sale acá el 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 ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Ay, güey! Ok 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 Ok, muy bien A ver, aquí ya vamos a usar el super Ay, se siente Siento el super bien corto, güey A ver Cuidado Ok, ahí sale ese güey ¡Uff! Vamos a matar Es que tengo muchas cosas que no voy a usar Hay muchas cosas Oye, tranquilo, viejo Bonji siempre hace una música Increíble Increíble La música de las misiones de Mara Sob ¡Oh! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡So good! Bonji usualmente hace unas mezclas de rock con... Este... ¡Ah! ¡Puérame, güey! ¡Está bien! Bonji usualmente hace unas mezclas de rock con... ¿Electronica? ¡Bien, mamón! ¡Bien, bien, bien orgasmica, la verdad! Y pues... Esta vez no fue la excepción con esas misiones, la verdad Creo que salto por allá ¡Ay, aquí estabas, güey! No te había visto Y dije, ¿por dónde se va a meter ese güey? Muy bien Ah, buena, gracias, dudes Gracias por salvar mis traseros ¡Ay, güey! Está bien crazy Muy bien Bye, have a great time A ver, vamos a agarrar el heavy Sí, porque me da pendiente de que nadie está agarrando el heavy ¡Ah, sí se volvió! Ahora... ¿A poco racha decirlo, güey? ¡Buah! Ahora vamos allá, mire Ok ¿Por qué aquí sale alguien? ¿Dónde te metiste, bato? ¡Y yo! Ok Ok Es que es bien fácil usar una escopeta, les diga ¡Eh, papus! ¿Qué les pareció esta cochinada? Está bien sencilla, digámoslo Es que... Usualmente no utilizas este arquetipo en el crisol, siendo honestos Si tienes una escopeta, ¿para qué utilizar dos disparos? Entonces mejor utilizas una de armazón agresivo, ¿verdad? O el caminante de riesgo O sea, es que si conoces las escopetas Y si conoces bien cómo funciona Y si tienes un rol que tenga muchísimo alcance Para asegurar las bajas A una distancia razonable Pues con madre, ¿verdad? Pero creo que dependes de muchas cosas para que sea buena Ahorita, o sea, tiene Muy buenas ventajas Como para tener muchísimo alcance Pero no se vio así como que fuera una escopeta Muy confiable Y bueno, papus Espero que tengan un excelente día Muchísimas gracias por quedarse hasta el final, papus ¡Qué honor que me hubieran acompañado hasta el final! En serio Gracias, 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 gracias Es muy especial, en serio Que escuchen todo lo que tengan que decir Es como que, pues, sí, wey Apúrate, pendejo Y es muy especial, de verdad Gracias Gracias Y bueno Espero que tengas un excelente día, papu Y también espero Porque no hay pronto ¿Qué te parece? Cuídate mucho Bye Qué bonitos son Muchas de las ventas